Buenos días compañeros y compañeras. Acabamos de terminar el pleno del mes de julio, era un pleno que venía muy poquitos puntos de orden del día. El más destacado es la aprobación de la cuenta general del ayuntamiento. Es un documento meramente técnico. En lo político no estamos de acuerdo en cómo se han llevado las cuentas en el ayuntamiento, pero el informe que presentan al pleno es un documento técnico que refleja, validado por el interventor, refleja las cuentas desde un aspecto técnico como se han dado en este ejercicio. Por lo cual nos abstuvimos puesto que no se trataba ninguna cuestión política. En cuanto a proposiciones, propuestas de los grupos políticos, la más destacada era una que se refería a que el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, presentada por la izquierda dependiente, se suministra de energía limpia y por operadores que no fuesen los habituales. Todo ello, nosotros por supuesto hemos votado a favor, todo ello marcado no solamente por una concienciación del medio ambiente, izquierda unida y apuesta por energías renovables, sino también desde un aspecto meramente económico, puesto que esas energías que nos proporcionan, aunque nos ofrecen de diferentes comercializadoras, son más económicas que la de los operadores habituales. Por lo cual hemos votado a favor, el Partido Popular ha votado en contra, no entendemos cómo se puede votar en contra, un aspecto que va a suponer unos réditos económicos y unos réditos políticos que, bueno, podemos entender que los políticos no los compartan, puesto que ellos, el Partido Popular no está a favor de las energías renovables, elegirla en contra de ellas, que tiene intereses para que las grandes suministradoras habituales sigan teniendo esos margen de beneficio, pero desde el aspecto económico no entendemos cómo un equipo de gobierno puede votar en contra de una medida que sería beneficiosa para las arcas municipales. Y poco más ha dado de sí este pleno y desearos unas felices fiestas a todos, unas felices vacaciones. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!